Bienvenidos a un directo más, ya en viernes, segundo viernes que trampito A ver si no me siento otra vez raro, que raro para mí andar los viernes, acá los fines de semana No me acostumbro todavía, es distinto, pero saluditos y bienvenidos a los bachones, buena tardesita Hoy andamos de estreno, hoy andamos estrenando Pero pues vamos a andar aquí un ratillo, saluditos para todos, bienvenidos, saluditos Robert Contreras de Lecer Juanito Saluditos, ¿cómo andamos papu? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La buena vida Se dice buen avance Hoy andamos estrenando las trailers Wabash del Joester Por eso ahí le puse el skin de la publicidad Donde las pueden adquirir, patreon.com diagonal Joester91 También en la descripción les dejo el link Por si no lo... por si como se llaman, nada más darle click y no quieren escribir Ahí se los dejo Vamos a ver qué tal Qué tal nos va con las trailonas Qué tan pesadas están Y tenemos también el T600, los bachones Que les dije que tenía que jalarlo, actualizarlo para acá Entonces ya ahorita tengo mi T600 T660 y el T800 Entonces ya los tengo todos acá Pues para este lado y el 378 Ya, ya tengo el paquete Y ahora ya nomás de aquí para adelante Es irles metiendo poco a poquito cositas No les voy a meter mucho Bueno, sí, ¿eh? Porque, ¿qué crees? No se hace vicio Saluditos, Jorge Uli Santiago Saluditos, bienvenido Jorge Alexis Alejandro Martínez Iván Rava Darvairus José Torres Moisés Sánchez Zoddy Galarraga Poblano también 098 Saluditos Y buen viernes, los chones Saludita Saludita O pues también Si ya están regresando a descansar Porque bueno que anden por estos lares Qué bueno que ya regresaron de todo el día De andar en la boda, ¿no? Nosotros vamos a cargar aquí en Concepción del Oro Yo le temía que fuera, ¿cómo se llama? A que fuera en la mina Porque la mina ya ven que es un rollo para salir de ahí Pero no, así me tocó afuerita Entonces bueno Y me tocó una empresa De hecho que Años Que no vengo para acá, ¿eh? Pero años Estoy hablando de años El FL-120 no lo he empezado, ¿eh? No lo he empezado Pero pues Es un proyecto que sí lo vamos a hacer, ¿no? Es que tenía que sacar T-600 de una vez Para tenerlo ya este Este por ejemplo ya lo tengo ahí Listo Ya no más falta Ya también, ya traemos esta camarita La del 10-12 De la perra, ¿eh? Está chingona esta pinche camarilla Cómo me gusta Me hace muy chila Nada más con que pudiéramos Echar a andar esos retrovisores, ¿no? O sea que aquí se pudiera ver Estaría chilo también Pero bueno Como es una cámara externa Quién sabe qué rollo, ¿no? A lo mejor dándole mucho brillo Al cromarlas y darle más ching brillo Para que se vea nomás Pero como la reflexión va enfocada a algo Quién sabe Habría que buscarle en un momento de la vida, ¿no? Ahorita hay que enfocarnos en otras cosas Saluditos Gilman, bienvenido Poblano 098 También saluditos Bienvenidos Bueno, yo ya activé la carga Ya activé la zona de carga ¿Qué más bien se ve en estos colorecitos El T-600, ¿eh? Qué bello chilo Azulito con gris No sé, es raro Saluditos, Juan Josef ¿Cómo estás? Saluditos, Manuel Delgado También saluditos Buenas noches Y a todos ¿Ya tomaron café? Yo estoy tomando café, ¿eh? Ya voy como a la mitad de la taza Ya tengo ratito Aquí sentado Estaba haciendo los últimos toques Para el directo Ayer por eso no hice directo Me pasé actualizando todo el camión El día de ayer Me pasé moviéndole Entonces Era o lo hacía O hacía directo O terminaba de una vez Este T-600 Porque como ya me quedan días de licencia Entonces para al menos Ya lo tengo ahí Trabajando el T-600 En lo que volvemos a renovar licencia Y eso Entonces Pero ya tengo ahí mis camioncillos Pues Nomás faltarían skins Pero se los tengo que hacer Saluditos, Gemán El viajoso El viejo Viajo Visajoso Visajoso ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Visajoso ¿Qué significa eso? Buenas, César Free José Torres también Saluditos Con esos colores Ahí está Pues mira Yo los colores Los saqué Del internet Entonces Igual a lo mejor Y fue esa foto La que vi Entonces Ahí Es que ahorita Me estoy haciendo Mi pack de camiones Para tenerles Digo Por eso Los que me han pedido Que traete el camión De mi papá Y eso Por eso no los he traído Porque ahorita estoy sacando Lo que tengo Ahí pendiente Por ejemplo El F-120 Pues ese es un proyecto Que me va a llevar Yo creo que Pues Todo Me va a llevar Un buen ratillo Pues Entonces Como estos ya Como quiera Ahí están Nomás espesarlo Actualizar Y moverlo Y todo eso Entonces creo que son Más fácil Son más rápidos Me tardé que un día En echarlo a andar Pero un día Porque Bueno me llevó como Que será Como unas Dos horas Me aventé Actualizándolo O sea ya dejándolo Todo bien Como debe de ser En esta versión del juego Pero De ahí empiezan Que le quieres agregar Otra cosita Y más yo Pues por el tema De la licencia Pues Que tengo que correr A la licencia Para que no me gane El tiempo A ver Christopher Cano Bienvenido La palanca de cambios La puedes comprar En Amazon Mercadolibre Pedidos.com Si estás en Ciudad de México O la República Mexicana Padre O cual quieres El pomillo El deleito Ni eso Ahí si yo no sé Bueno con Ignacio Fletes Me imagino que todavía vende Puedes comprar con él Yo con él Adquirí el CV Y me mandó también Un pomillo Ahí lo tengo de hecho Pero pues bueno Este ¿Cómo se llama? Ahora Estos camiones me gustan Les digo Porque Nomás por el simple hecho Lo que me llama a mí Mucho la atención Es por tener La animación O el foquillo Es el logro En el tablero De las De la quinta De la quinta enganchada Eso nomás Eso es lo que me Hace atractivo Este tipo de camiones Porque así están raros Los modelos O sea Están como Como rarones Pues ya ven que al 6.60 Le pusimos la Carmen Campuzano Porque tiene un cofre Medio Medio Como respingadillo Ahí como que Le metieron cirugía Raro Distinto Un modelo muy raro Pero está curado También pues Si se puede reparar De hecho A jugar con puro camión Del juego Vas bien Parece free Pues también Eso disfrutan Mientras Mira Es que Un juego Con los mods Pues Si lo puedes disfrutar Se disfruta también Pero Cuando eres fan De un juego Realmente No ocupas Modearlo Yo por ejemplo Los juegos El FC El Ark Esos Si meten mods Bueno Si no Yo los disfruto Al 100% Pero eso es cuando Te gusta un juego Entonces realmente No te gusta Te atrae Nada más Por lo que hay Es la diferencia O sea que No te puedes lamentar Si realmente Como estaba diciendo El Dina Un verdadero trailero Pues lo trae El Dina por ejemplo Si le pasa No le pasa mods El Dina disfruta el juego Al 100% Entonces Pero él Lo que dice pues Disfruta realmente O sea No le importa No le importa El tema de De si Si trae mods o no Te mandé mensaje En el Discord Desde hace 15 días Creo Ok Ahí lo checo No habría otro Discord No lo habría ayer Por cierto Por lo mismo Para Ayer no quería Realmente Desviarme Lo que estaba haciendo Con este camión Porque si no Me iba a tardar más Eso fue lo que pasó Tuvo Obdi Galarraga Perdón Obdi Pensé que era Cesar Fritz Que tiene el mismo logo Ya muchas veces Yo ya No me guío Por los nombres No leo los nombres Me guío por las fotillos Que tienen Por eso es muy importante Que tengan una foto Y no las estén cambiando Luego las cambian Y luego llegan Me reconoces Cambian el nombre Y cambian la foto Pues que Como te juega Reconoces Padre Estoy diciendo Pero juego en mobile ¿Se podrán? No padre Que no lo tengo yo En las plataformas Para que lo puedas jugar Por celular Ese es el dilema Saluditos faster Bienvenido Abuelo Díaz También saluditos 6010 Reportándose desde Palenque Siapas Saluditos hasta Siapas A toda la palomilla Siapas Saluditos para toda la palomilla Siapas Que fíjense Coincidencias Pero por ejemplo El Martín Pues es de De ¿Cómo se llama? De Comitán Siapas Y el Shaquiste También es de Comitán Siapas Vi un video en Facebook De hecho Del Shaquiste Entrando en el tema Lo tienen todo desarmado El Dinamo Malone Me dio como cosa Ver el camión así Pero bueno Es para bien ¿No? Lo están tuneando Lo están customizando Pues supone que lo van a dejar acá Bien custom A ver qué rollo ¿No? Cuál va a ser el resultado final Y pues ni puedo A ponerse a chambear en él Un pomo Y que era Capitán Morgan Capitán Morgan Es este ¿Cómo se llama? ¿No es ron? Es ron creo Pero es como dulce ¿No? El Capitán Morgan A mí no me gustan Nada de esos alcoholes Yo puro tequila Ni la cerveza me gusta Aparte que es muy Gedeón de la cerveza Te tomas Tres cheves Y apestas Así como Quién sabe cómo Como orines No sé Bien raro Es muy fuerte El olor de la cerveza No yo puro tequila Pero bueno No fue por eso El tema del ¿Cómo se llama? Del De la cheve La cheve es porque Me empanzo Me empanzo bien rápido Entonces me da sueño Me da huevos Me va para abajo Saludos Jesús Axel Bienvenidos Hombros oscuros También saluditos Bienvenidos Saludos a toda la palomilla Ese camión le queda Ponerle configuración tuning Cambio de puerta Sí pero a este no le voy a meter Cambio de puertas A este lo voy a dejar así Este lo voy a dejar así Porque ya tengo lo de las puertas Ya tengo el otro Ese sí que Que recta Que para abajo Y que no sé qué tanto Este lo voy a dejar así Sí le voy a meter mis cosas Claro Porque estos son Recuerden que yo siempre armo las cosas Para mí Y de ahí voy metiendo opciones Para ya quien Le quiera meter más Menos Y ya es cada quien El T600 Es el del Euro Simón Es el del Euro Ando buscando el nombre De la animación De la quinta Son los generics Son generics padre Todo está En Configurando los generics Búscalo en el apartado Generics De la animación De este mod Y ahí está Y aquí hay algunos mods Y cuando GTA San Andreas Necesito terminar la segunda parte Que yo creo que ese directito Llevaría como unas 4 7 litros JVM Porque es muy largo el juego El San Andreas es uno de los GTA Yo creo más largos que hay Bueno hasta que salga el GTA 6 Veremos cómo es la historia de ese Pero el San Andreas Sí es larguísimo Yo creo que fácil Son unos 4 directos Así dándole 6 horas Yo creo O 12 horas ¿Cuánto fue el último? Como 10 horas No como 8 ¿No? Yo me descargué el T600 Viejo y no jala Pues Debe de jalarte El T600 Que es como este Pero ya todo movido Debe de jalarte Debería de No recuerdo ¿En qué número lo tienes? Lo tengo en el 0 A 0 padre Todo hasta bajote Aguadote Cristian aquí nos saluditos Saluditos Las cervezas para hombres Pues sí Y el tequila Es para Pues ¿Qué será? Para los Piquis Para los piquis Así Los delicadillos No Yo sé Yo no La neta Ulises Pues yo no Yo no catalogo El alcohol Que si para hombre Para mujer Para puto Para lo que quieras Yo la neta No soy de esa forma De pensar Yo soy Si tú tomas cerveza Adelante Si tú tomas mezcal Adelante Más que yo respeto Ciertos alcoholes Y ciertos alcoholes No me gustan Porque me conozco A mí dame mezcal Padre Si me quieres ver peleonero Dame mezcal Si me quieres ver Peleonero Dame vodka Si me quieres ver Ahí Pues Llevando Un cotorreo No Yo creo que ron No Ron no Ron lo tomé De morro Tequila Es el alcohol Que me Me sé llevar Lo sé controlar O sea Si me pongo pedido Y todo Y la fiesta Pero Todo bien pues O sea Me controlo Con ese alcohol Los demás no Los demás no Sé lo que Lo que me cae bien Y lo que me cae mal Entonces no Y la cheve Pues digo Me da sueño Me tomo una cerveza Me empanzo Con dos cervezas Me empanzo Y sueño Hueva Me da hueva No sé por qué Pero eso me pasa Quien soy de México Me pasa Y ya me desacostumbre Porque voy para la paz Y me la tomo Pero ya igual O sea como que Pido una de al litro En un bar Una cerveza por ejemplo Si ese día no debo pistear mucho Una cerveza de al litro Y esa me aguanta Toda la noche Porque nomás la estoy ahí Chiquiteando Por lo mismo Porque no quiero que me empance No quiero que Que acá pues Vámonos pues los pochones Vamos a hacer la primera ruta Creo que son aproximadamente 300 kilómetros De distancia Mezcalito no Mezcal no Me transforma padre Y ahí tengo El heli me trajo Ahora que vino Me trajo unos mezcales Pero le digo No es padre Mi respeto A los mezcales Vámonos Traemos el Caterpillar C15 Dicen Z Acert Creo que es O C15 Acert Deslap Jerry El 3.0.1 Sé que le viene Haciendo la justicia El día de hoy Con transmisión de 18 Ya saben 4.11 para full El radio Vamos a ver Qué tal Seguro Deberían de estar Pesadonas Las trae Porque creo que Están 48 toneladas Están bien Porque me acuerdo Una vez Creo que me prestó Unas del Joster Y si No podíamos mover Manada Pero no Estas están Están más livenonas Está bien Están a Shin Yach Vámonos pues Vamos a iniciar Con la primera Entrega del día Vamos a ver Si nos dan otra entrega Ahorita Que de seguro Sí Ya saben Cuando el Cheneca Está en la carretera Cae la chamba Chambiza Le llaman La chambiza Me llaman a mí ¿Señito Tomás Morales? Bienvenido Está bien padre Gracias ¿Cómo lo haces? Para que se mueva La cabina Le aflojo todo Y activo La suspensión De cabina En la programación De las cabinas Del camión Que estoy usando Hay una parte Que dice Suspensión Y si no la tiene Agregasela En las cabinas En la programación Y ponle True Si se mueve mucho Pues ponle El apartado Que es High to Air Algo así Pero ese ya va Con programación De otra física Pero es más suave Pero si quieres Así como el mío Ponle nomás True Y eso ya lo controlas Con la Si quieres que se mueva menos Pues ya nomás Le bajas a la suspensión De la cabina Y el otro no Por más que lo subas No se te va a mover mucho Es más Es más estable Digamos Pero a mí sí me gusta Que se me neche y lo Me tomo Tequilas con agua Minelante Exactamente De repente Por ejemplo Si estoy Bueno es que Mira Ese es para llevar Un control Pero si quiero Como de volada Unos dos Unos dos Chocitos De tequila Suavecillos Ahí Como si fuera mezcal O sea Te la llevas suave No de Chotzote Si no ahí lo estás Pero como Cuando estoy en la fiesta Si me gusta Estar pisteando Y pisteando Pues con mineral Porque también Hay que saber pistear No nomás es pistear Porque sí Bueno O te vas conociendo Pues como pistea Un Simple Saluditos Le decía Juanito Como estás Bienvenido Ah perdón No te saludé Arriba Saluditos Y bienvenido Padre Perdón Una disculpa Pero te digo Es viernes Los viernes Yo no acostumbro A streamear Y Chingada Si le está pesando Que fue el de chingada Bueno A lo mejor La trail En sí Trae peso Nada más No tanto el cargo Pero traemos 500 caballos Entonces Por eso Le puse 500 Dije Se me ocurre Que van a estar pesadonas Las primeras Que lo uso Pero me dije Que iban a estar pesadonas Y sí Con 500 Buena justicia Y no está tan La loma No está tan pesada Unas palomas Unas palomitas Fíjense que yo no soy Muy palomero Pero la otra vez Sí me he se mantojado En una palomita Estaba No me acuerdo Que estaba jugando Creo que estaba jugando De Easy O el FIFA Estaba comiendo palomitas Me compré Unas de mantojano En la En la Estaba curada Unos chavitos Para tirar Saluditos Alberto ¿Cómo estás? Siento que las cajas Se ven muy raras Saluditos Axel Rodrigo Raros Pero que padre ¿Cuál les ponen Esas protecciones laterales? Pues fíjate que Yo casi no las uso Pero sí he visto Mucho full con protecciones Por eso se las puse Pero son opcionales Padre Tampoco es como Que vengan ahí Ya puestas Se las puedes quitar O poner Yo se las puse Porque nunca uso Y sí he visto Mucho camión Con mucho full Con protecciones Y nunca he usado Entonces dije Es el momento Si ahí las trae Las vamos a aprovechar Los colones Aparte pues también Trayéndole ¿Cómo se llama? Pues lo que trae ¿No? Las luces zonas Ya que se nos haga noche Para que vean las luces zonas Le puse pues El apartado de luces Que trae De más Pues vaya ¿No? Porque ya trae unas luces Por default Digamos Las de reglamento Y trae unas más Que son las que creo Que van arriba Van arriba La trailer Viene justiciando Este 7700 O sea Jala bien Jala bien Al rato que vayas Acabando ¿A dónde ven? Ay chica ¿A dónde voy a ir? Si hoy no tengo plan De salir Hoy vamos a estar Igual que la semana pasada Aquí encerrado En casa No es que salir Es gastarlo Porque ya no se puede gastar Ya los ahorros Para subsistir Se están Exprimiendo demasiado Entonces pues Hay momentos Ya que nos recuperemos Que nos activemos En la chamba Hombre Ahí sí Directo nomás Los martes Porque De miércoles a lunes Me voy a ir a la fiesta ¿No? No ya no soy tan fiestero A mí me gusta Pero ya no tanto Más bien Ya no forzo Las fiestas Si se presta Bueno Si no Bueno Me da gusto En casa Intenté El open track Y no jaló Y esa onda Benja Utilizaste también Descargaste el iTrack Recuerda la cámara Configurarla bien Debe de jalarte No si tan pesadas Segunda bajita Y pues ya vi adrian A lo mejor Era esta la que me decías ¿No? O ya llegamos Saludos Panther Truck ¿Con cuántos mods juego? Pues no sé Con varios Padre Pues ahorita Nomás con las Trae las Wabash Y El camión Mod de motores Mod de luces Mod de mapa Mod de volantes Mod de piso De la carretera Este Mod de sonidos Pues no sé Los varios Que cuando acabes el directo Me enseñas como Como que Pues así nomás Vete a Abre el camión Que quieras Vete a Death Vehicle Truck No sé que camión sea Cabins Y ahí vas a ver Las cabinas Esas cabinas Abajo No sé Abajo Donde dice Colisión Ponle Escríbele ahí O si ya Ya está escrito Ponle Suspensión Dos puntos True Y ya Es todo lo que tienes que hacer Y así con cada cabina Y ahora pues ahí Tiene también que estar Digamos El camión Tiene que tener ¿Cómo se llama? Pues divididas Las cosas Entre chasis Cabin Lo que quieras Que se mueva Con el cabin La cabina Y lo que quieras Que se mueva Con el chasis Ahí sí también Tienes que Pero pues eso ya es Hacer un desmenuzadero Creo que le vamos a tener Que meter un moto Más grande Los bochones Están pesadas Pero está pesada La trailer No es el cargo Es la trailer Está muy pesada Necesitamos un Yo creo que un 600 650 ¿No? Mira Ya me fui Ya me fui Para atrás Locos Caso Máquina Sí porque va a estar Va a estar imposible esto A ver Tampoco quiero estar Media hora aquí Tratando de subir Espérenme Taller 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 Por aquí Por aquí Por aquí vi Uno Por aquí vi Uno Ahorita que De irle F5 Vi como que Se guachaba Uno Ah pero está Acá a un lado Ah pues bueno Vamos para allá Acá Y ahí nos salimos Derechos Ahí nos salimos Derechito A ver si traigo 600 Yo creo que sí ¿No? Yo voy a tener Uno más pesadillo Ok Es aquí De las carreteras ¿Cómo se llama? Roads No sé qué Ponle road Ahí en el workshop Ya te va a salir Road Road 650 Le vamos a poner ¿No? Puñado Dice Yo creo que apenas Este Es como el King of the hill ¿No? ¿Cómo se llama? King No sé qué El motor Del juego A ver Dejen las subidas Donde vamos a ver Qué rollo Chega del peso Pero por eso O sea De marca Pero bueno De peso De cargamento 48 toneladas Pero las 3 A lo mejor son más pesadillas Entonces con Yo creo que El 650 Yo creo que sí Le va a hacer bien La 1.43 A la 1.43 Focionan muchos cambios Ah sí De ahí creo que Creo que sí Sería de la 45 Para arriba Creo donde puedes Tenerlos Pero lo que hace Las carreteras Es nomás como pintarlas Sablitos Bienvenido Lo que son Descargaste los 3 ¿Qué? Oh la cámara Y tienes buena PC Padre A lo mejor A lo mejor Tu PC Es que esté muy limitada Porque se ocupa Como proceso Al final de cuentas Pues estás ahí Pero no sé Porque no te jalaría O no sería Que a lo mejor Tengas algún antivirus Y ese antivirus Te lo esté tomando Como virus Y no te baja todo Te borra algunas cosas Porque a veces pasa eso Yo también Y más porque son archivos WinRab Entonces tengan cuidado Con eso también ¿Tenemos bien el audio Del juego? Siento que está muy bajillo Esa es la VR Creo que a esto Les tengo que subir Saludos Juan Francisco ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Noches Buenas noches Ya, perdón La costumbre Este viernes Viernes raro Machine raro Para mí Digo Andar en viernes Aquí en la computadora O en casa O al menos Streameando Es muy raro Puedo estar aquí en la casa Pero estoy Normalmente el viernes Como no me acostumbré A streamear los viernes Porque me iba a trabajar Pues me la paso editando Adelantando lo de la semana Que viene Y cosas así Lo de los miembros Y colaboradores De YouTube Y Facebook Entonces Aprovecho el tiempo Pues para eso Para siempre traer como Tener como Un backup siempre De cosas Una laptop Acer El güey ¿Y este güey qué pedo? Sí pues pero Que tengas una laptop Acer ¿Pero qué? ¿Pero si jala machine o qué? Ah, gracias El ser Juanito El ser Juanito Les puso el link Del mod de las carreteras Que estoy usando Los ochones Por si les interesa Nomás pongo O escríbanle nomás En Workshop Road Y les va a salir Una foto ahí Con unas carreterillas Y ahí le leen Y les va a decir Que sustituye Modelos de la carretera Para que se vean Más pintadillas O cosas así Algo Cosas Cosas de esas Todos los trucos Vámonos Igual ya este En una subida Vamos a calar En una subida Donde vamos a calar A ver si los 600 Van a hacer la justicia La justicia divina Bueno Al menos lo básico Ya traigo el GPS El CV Palancas Ya nomás falta Meterle los pedalones Que bueno A lo mejor Unas valvulillas Bueno Las válvulas Yo creo que Le voy a dejar Los originales O hago otro modelo Con ya Con válvulas modificadillas Oye Cuando le vamos a dar FIFA Ulises Y anda por ahí Parece vamos a escribir Ah pues si te dije No Vamos a escribir El equipo A un torneo Ahí para Hay que programarnos Para perder Una horita Dos horitas O unos cinco partidos Darle A ver si el dominguillo Domingillo Que me imagino Que la mayoría Descansa Mario Todos Darle un ratillo Ahí Para practicar Lo juro Lo prometo Igual en la nochecita Pues no tan temprano Tampoco Realistic Rose Ándale Gracias Felicia Juanito Adolfo Ángel ¿Cómo estás? Bienvenidos Adolfo Ángel La 1.41 Y las demás Ya no jalan Para la cámara Virtual del F2 Pues A lo mejor Yo como no la uso Pero quien la use Pues sí A lo mejor Pero ya hay De hecho hay mods Para camaritas Que te las hace chiquitas Te las hace grandes Se llaman Minimal El Minimal Route Es Trae esas Esas O sea Te cambia El HUD O el dashboard De la pantalla Y te cambia también Las Las de estas O sea Digo Si quieres Un retrovisor Más chiquito Más grande Y todo eso Ahí lo puedes Ahí lo puedes ¿Cómo se llama? Minimal Route Eran esos Pero yo me imagino Que a lo mejor Ya Ya los ¿Cómo se llama? Ya los han de ver Hecho Por aparte Yo supongo No sé A esta altura Del partido Yo creo que sí Pero el 1.41 Y es muy vieja Esa versión ¿No? Deberías de jalar Si te jalan las nuevas Si no te jalan las nuevas Es que si estás limitado ¿No? Pero no sé Qué tema Podría hacer Que no te jale La cámara Había otro compa Que también Andaba tallando mucho Es que bueno Yo tampoco les puedo decir Va a jalar Con todas las computadoras Porque también No sé cómo Si siguieron los pasos Lo instalaron bien Qué rollo Qué tal anda la PC ¿No? ¿Está Madonna? Bienvenido a Lotion No le he calado Pa' que te miento Ok Estás muy desactualizado Con la 1.41 Estás muy atrás Con esa versión O sea La 1.41 No No, sí Estás muy limitado Padre De actualización Del juego La 1.41 Es como la 39 ¿No? Es la versión Que le gustaba a Lely Yo ya no podría Regresarme ¿En qué versión Fue donde ya se activó Lo del F-Mod Los audios? ¿En la 1.40? Fue donde ya Los audios Ya no eran Por OGG ¿No? Se ve bonito El T-600 Esta se ve bien Aquí así Esta tomita Se ve bien Se ve como Bien complementadillo El como se llaman Las cajas Con el camión Como si fueran Uno mismo Yo creo que hace Fue a Lely Anda pisqueando A Lely Hay la bendición Para que no te dé cruda Padre Ya sabes Mi compita Lely Te va a pedir un vale Más que es viernes Te va a andar pidiendo Un vale Para echarse Un seisito Mínimo Una 40 fue En la 1.40 Ya cambiaron los audios Yo tenía Bueno pero ya Quién sabe Donde tengo Ese camión El caprichoso Yo le tenía Unos motores Personalizados Me gustaba Ese motor Que le tenía Pero pues lo hice Con los Con los OGG Pues era muy fácil Descargabas audios De internet Los convertías A OGG Los metías Y listo Nomás le decías 500 500 RPM 1000 1500 Y vámonos Y te hacías Tu realente Y todo Te customizabas Bien chido Los motores Pero ya ahorita Lo puedes hacer Pero ya ahorita Un programa Y es más vuelta Es loco Pero bueno Para mejor Escucha mucho mejor El juego Saluditos Manuel Cabrera No padre No Es el Donde pueden obtener Estas remorcas De Joster Por eso está ahí La publicidad Que mejor publicidad Que tráelas Las tráelas Así me dicen Si me preguntan De donde las obtengo Aquí Mira padre Ahí está Mira Por si estás viendo La retransmisión Si no en la descripción Ahí está el link También Directillo Link directito Para que no escribas Nomás le des click Y veas Y las obtengas Porque me manda hasta allá Y no por aquí Lo que es No quererte Hacer gastar diésel Traemos bien el audio Del juego Sienten que está muy bajito Yo siento que está bajito Para mi gusto Creo que está bajito Pero bueno Igual a lo mejor Si estamos Aniveladillos No es que si era por allá No sé por qué Me mandó por acá Preventivas Dale, dale, dale Dame chance Padre Ahí se va a dar vuelta A la derecha Bien Le vamos a tapar El paso al Peterbier ¿No? ¿Me alcanza a frenar? No Y le va ¿Qué le valió? Que me vale Dijo la María Belén Me vale ¿Sabe cómo se hacen Las cabinas La suspensión? Eh En la cabina O bueno Si está preguntando Alguien sabe Mejor A mí no me preguntaste Preguntaste el chat Ok Dije no Pues ahorita Como está preguntando Minimizo el juego Y le enseño Pero como vas preguntando En el chat Hay en el chat Que te digan Ya expliqué Tomo Hay que te digan Padre No mueve perro No Es que si La neta Ir tieso En el juego Pues ya Muchos años Haciendo eso Ya no Y ahorita aprovechar Las físicas que trae Salgo bien Ok Para acá Está libre O a lo mejor Esto no está habilitado Esa calle Porque no No están pasando A poco Ni carros ¿Por qué malo? Pues a mí no me preguntó Preguntó Alguien sabe O sea En el chat Pues Cuando dicen Alguien sabe Pregunta al chat ¿No? Se me lo han preguntado A mí ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo se hace? Ah bueno Es otra cosa Hace falta bajar un poquito Y se me ha olvidado hacerlo Ya les había dicho Hace falta bajar un poquito Más este asiento Para cuando traiga Este tipo de viseras No estorbe Todo derechito No jale el GPS En el exterior Pero al menos Me marca que todo derechillo Cuando ustedes vienen De 10 o 12 Vienen a gusto ¿No? Vienen viendo todo Disfrutando Y uno tiene que venir Concentrado Me voy a quitar Me voy a bajar Para el candado Para parecerme al Al chofer Para parecerme Al Al que traigo O a menos Que le cambie la foto ¿No? Y le ponga una foto mía Para que salga mi cara Ahí en el mono Voy a buscar una cara Nomás que tengo que tomarme Foto de frente Y de los lados O sea Una foto 360 grados Varios puntos Para poderla subir Y ponérsela Y que salga mi carilla En el monillo Para que se vea macano Saludos Carlos Márquez ¿Cómo están? Bienvenido Al Ocean Saludos Y hoy no salen Panamia O sea Por ejemplo Los que normalmente Están en los directos Constantes Aquí en el canal Y eso No sale en los viernes O ese rollo Por ejemplo Yo antes Que miraba los directos El machete Antes de que yo me llevara Con los del comando rata Yo miraba el machete ¿No? En los directos Los viernes Siempre hacían los viernes Fienes de semana Pero siempre los viernes Estaba jugando GTA V Yo estaba viendo los directos En lo que me cambiaba Para irme a trabajar Por ejemplo Y siempre Lo estaba buscando Los viernes Y me metía a bañar Y todo Y lo ponía fuerte Y estar escuchando ahí Todo lo que Lo que jugaban pues Yo si soy muy Como consumidor De contenido Si me gusta Disfrutar el contenido Que consumo O sea Si me declaro fan De lo que yo consumo Si me fanateo O sea Si soy de los que Los ando buscando Y ahí estoy Y la chingada Yendo Y todo el rollo Fíjense Que todos fueran como yo Que todas las balomías Fuera como yo Siempre he tenido ganas Pero no No me pasa Pero lo del tren O sea Que venga el tren Y yo decir Ah me voy a parar antes Por ahí pita Mejor no me voy a pasar Voy a esperar Pero nunca me pasa Pues me mando mensaje Que si Que rollo Me dijo Cuando termine Me manda mensaje A ver si le echamos Una ruta O que onda Le dije Ah simonio De hecho No voy a terminar Tan tarde De óleo Este Igual Y si De hecho No he desayunado Terminando el directo Quiero desayunar algo Ayer también Desayuné O sea Mi primer alimento El primer alimento Del día Fue a las Once de la noche Pero Es que Les digo Me engrano Y si me distraigo Tantito Tabalí Reata Entonces Me voy full 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 Y también Como estoy concentrado Estoy metido En el Editando Haciendo Mueviéndole Pues a las cosas Entonces Soy de los que Hasta que no queda Hasta que no queda No me muevo Pues O sea Si soy Soy un buen empleado Allá No Soy un buen empleado De ustedes Porque soy empleado De ustedes Porque al final de cuentas Yo les estoy ofreciendo Un servicio De stream Y ustedes lo están consumiendo Entonces Soy un buen empleado Un buen prestador De servicios De pasillo Es decir Lo que es El 378 Lo que quiero hacer A ver si después Le digo El almagro Y toda la palomilla Quiero juntarlos Que yo sé Que no hay problema Pero quiero juntar El T800 T660 T600 Y el 378 Quiero juntarlos Pero yo sé Que si se pueden juntar Y no hay tema Pues Porque ya todo Lo controlé Para que se puedan combinar Que si este arriba Este abajo No importa Cada quien tiene sus cosas Ahora si que cada quien Tiene su pelota Cada quien su balón Pues al parecer Hasta ahorita El motor este de 600 Le va bien Al peso A las trailas Entonces ahí Para si las tienen Adquieren estas trailas Un motorcito de 600 Cuando las usen Y van a correr bien O sea El motor Si es algún motor fuerte Que a lo mejor No acostumbramos Pero Para jalar estas trailas Es como si trajeras Un motor chico O sea Bien Un motor Ni mucho Ni poco Porque a pesar de que voy Que sexta baja Simón No voy corriendo Vamos a 35 millas Ni a 35 Vengo pisando Ni Ni huele a 35 millas Lo que si se me pasó Meterle a la luz interior O sea Si las trae ya activas Pero También trae luz de neón Y todo Este El neón que va al chasis Pues Ya espero lo nuevo Lo nuevo Lo mejor Gracias Pues de hecho Ayer hice eso Carlos Ahí me tienes Ahí me tienes A luz Por lucecita Activándola Para que jalen Los chingados neones Para que vean Para que vean Los chingados Como estoy Pequeños Pequeños detalles Que pongo atención A lo mejor A veces se ve Como que los mando Así como que Simón Ahí luego Como que los tiró Lo que no los tiró Lo que yo Simplemente Pues En el momento No voy a hacer las cosas Esa me era la chance Una oportunidad Pero ahí estoy Ahí activando Todos los neones Bueno La mayoría Este T600 Todavía no se lo voy a compartir Le voy a meter más cosas El T800 Le tengo unas actualizaciones Para el K100 Para el T800 Para el T600 El otro T600 Que también le actualicé Y el Coronado Y este Yo creo que es Para el otro mes Porque quiero preparar Unas cosillas ahí Son 1 1 No, pare Este es un 1.20 Tamaño del juego Escala del juego Jonathan131 Saluditos Buenas noches Bienvenido ¿Me lo va a prestar? No creo No sé A ver Depende A ver cómo se porten Los cojones Es que a veces Ustedes se portan Se portan bien raro Conmigo Por no decir otra cosa Se portan bien raro Y nomás quieren que yo Yo sí Y si tantito Algo Ya malo yo Y ustedes Pues nomás quieren recibir Los cojones ¿Qué pasó? Pues ya no son niños Eso déjaselo ya Cuando eran niños Que todo pa' acá Todo pa' acá Pero ya no Hay que aprender A merecer Hay que aprender A merecer Exactamente Esa es la palabra Y eso es parte De De también aprender A escuchar un no 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 ¿Dónde está los coconitos? Ese no sale en el Lo ponen con el Brincodierno No 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 Te valen la pena Seguro ¿Qué pasó Sergio Vargas? Todo bien Todo bien en casa Padre Todo bien Silis Bienvenido a Locosión Salud Voy a ver Padre Ah si le puse el interior Miren ahí está Ya encendió Písale El freno A mi me gusta Cuando las cargas Están así Por ejemplo Que te empuja El mismo peso Te empuja Siento que a lo mejor Así es realmente La función De un camión Realmente Que pues Cuando traes pesillo Pues o sea Tardas en frenarlo Eso me gusta Acabo de decir Axel Acabo de decir Que viene Sí Para colaboradores Y Que fue el Centurin El Centurista También es un proyecto Que va junto Con el FL120 El Volvo También El Volvón Ese Volvo Ya lo iba a empezar Pero Tengo un tema Con el Volvo S No sé por qué Pero termina Muy brilloso El bumper Y nunca me ha pasado Más que con Con los Volvos O con algunos Volvos Me pasa Que los Los bumper Brillan mucho Las pinturas No sé por qué Pero ya echando A jalar eso Ya me dedico También al Volvo Al Volvo Al Centurin Pero no voy a hacer El Centurin Voy a hacer El Columbia Yo creo que sería El Columbia O el Centurin No sé No el Centurin Yo creo No sé Pues que ya está Medio arregladillo Ahí se lo pueden Encontrar en ATC Mods De hecho Es de Centurin Centurin Columbia Hay que meterle Nada más Lo que ya sé Que les gusta Ya sé Ya tantos años Conociéndole Y llevándome Con ustedes Ya sé Lo que les gusta Ya sé Lo que tienen Que traer Las exigencias Del público Simón Simón En la descripción Está El link O aquí Mira Aquí es donde Las puedes adquirir Estas Estas trailers Hablan bien Digo Me gusta el peso Que traen Porque Como se llama Porque si Te empujan Te empujan El camión Y les digo Siento que así Se batalla A la hora A la hora Cuando andas cargadillo O sea Digamos A lo mejor Aquí está Exigencia El peso Tal vez No lo sé No sé Cuánto pesen Ni nada Pero Digamos Si realmente En tu vida Tú manejas Un camión Y Cuánto sería El tonelaje Que maneja Normalmente Alguien Y que se sienta Así O sea Que batallas En frenar El camión En un volvón Ahí está El volvón También Hasta el millón En el portal Gracias Sergio Gracias Ahí la andamos Gracias a todos Los miembros Gracias a toda La balomía Que me apoya Y les digo Parte de ese apoyo Y pues bueno Yo Vamos a ser Recíprocos En ese aspecto Y pues Ahí les hago Les hago Algunas actualizaciones O al menos Tienen lo que yo Voy utilizando Pues O sea Realmente Eso es lo que hago Más que como Es como A ver Hay muchos mods Que yo tengo Que son míos O sea Míos Me refiero A que no los comparto Porque son para Contenido del canal Entonces Realmente lo que yo hago Es A ver Si ustedes Me están apoyando En ese aspecto Pues lo que yo hago Es simplemente Prestarles Digamos De una u otra forma Lo que yo utilizo Para mi contenido Para mi contenido Vaya En el canal Por ejemplo El T600 Que el T800 Que si le puse Esto Que si le puse Lo otro Se los comparto Como para que Vayan a la par Conmigo Pues Como como Hace cuenta Como si me estuvieran Comprando El agua El agüita Con el que lavo Los boxers Pero en lugar De darles eso Pues les voy a dar Los camiones Que utilicen Los directos Pues Vaya Y lo que te dije También lo intenté Reparar ayer De hecho Pero no No se que rollo Tampoco De esos El W900 Y ese Si creo que Lo puedo reparar Creo Pero el K100 No No se Le intenté Varias formas Y no se que rollo Lo que voy a revisar Es voy a trabajarlo El K100 Con el euro Con el tema del euro A ver que rollo A ver si por ahí Por ahí puedo Porque trae Muchas mejores cosas El euro En cuestión de materializado Y todo eso Está mucho mejor El euro Entonces Y ya no voy a usar Con el K100 Voy a hacer eso Voy a utilizar Cosas del euro O sea Las programaciones Que utiliza el euro Las voy a meter El K100 A ver si con eso Porque aquí no hay Chatones pues Va a empezar Entonces Como te basas Por ejemplo En el tema Del Que es sombreado Ese Ese sombreado Que pasó Jonathan Ya me perdí ¿Colaboradores en Facebook? Es como una membresía Que pagas Por un mes Hace cuenta Ya si tú quieres renovar Renueva Si no pues Está bien ¿No? Pero por eso Mes con mes Les comparto algo Pues Hace cuenta que yo Soy mejor que Netflix Porque Netflix ¿Qué te sube? Una película nueva Cada tres meses Yo cada mes Tres películas Una serie Y tres películas Es igual No es mucho mejor ¿No? Conmigo Mucho mejor Conmigo Cancela Disney Plus Cancela HBO Cancela Netflix Mejor suscríbete a mi canal Con uno Con uno Yo creo que te se Con una Si es tú No me alcanza Me suscribo de una Con la que tú quieras Una nomás Suscríbete Y te alcanza Son que 50 pesos Creo Lo que vale Veamos la salta Así De hecho le puse A este T600 Ya le puse las luces Del Del W900 Del tuning Por eso es que traigo Esta luz de zona Pues Ay papá También se la voy a meter Al T800 Al T800 También le voy a meter Estas luces Va a tener variabilidad Va a tener variantes Vale todos Teníamos detectado Un billet de un echad Y dice Adolfo Ángel Gracias Padre Rifado Ahorita pasamos No pero pasamos después Porque ya estamos llegando Padre Gracias Gracias Adolfo Ángel Rifado Padre Gracias Ya está sonando La billetiza Los chanetones Ya están activos Pues ya sea por miembros De YouTube José O colaboradores De Facebook No les tengo todos Pero les tengo Como que lo último Que voy utilizando Y como que lo más 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 cómodo Bueno Pero pues La lista va creciendo Mes con mes Pues Haz de cuenta Si ahorita tienes como No sé 20 30 mods Para descargar Pues al otro mes Va a haber 32 31 35 No sé Porque de repente Hay meses que si le suelto 2 o 3 cosas Hay veces que le suelto 5 Yo creo que a mes Con mes le suelto Mínimo 2 actualizaciones Mínimo Y Y a veces hasta son más Porque digo No son 50 pesitos Pues yo creo que vale 50 pesitos Hay que actualizarles esto Hay que Compartir esto Ya si le suelto 2 o 3 cosillas La verdad Que a veces a lo mejor Piensan Es lo mismo No Lo que pasa que a veces Por ejemplo El T600 Se los vuelvo a compartir Porque le actualicé No sé Le metí más cosas Que le metí skins Cosas así Entonces ahí se los comparto Pero normalmente Siempre ahí Trato de tener camiones nuevos Al menos un camión nuevo Siempre trato de tenerles Ah pues a quién le voy a preguntar A lo mejor le sabe Tú le dices al Rover Porque el Rover Trabajaba en Z Modeler Ahí después te mando un mensaje A ver si me puedes Tirar un paro Digo No te lo estoy cobrando Pero a ver Nunca te pido un favor Y cuando te pido un favor No creo que me lo vayas a negar ¿Verdad padre? Y yo espero pues Espero No me No me hagas No hagas que me sienta ¿Cómo se llama? De y sobres pues No me hagas sentir así ¿Algún filtro gráfico Ya no hay que me usas? No padre No todo es Con la PC no puedo meter más cosas No puedo usar mucho Porque estoy muy limitado Con la 1060 Y un i5 de cuarta generación No puedo jugarle al Quiero tener Lo mejor de lo mejor Entonces lo que hago nada más es Con los gráficos que trae el juego Le muevo Que me gusta Que no me gusta Que utilizo Que me sirve Y que no me sirve Por ejemplo Lo primero que puedes ver Es que la hierba Las matas Todo eso Todo lo que es el materío Abajo Todo se ve como tipo Maicra Porque pues no No presto atención A los árboles Entonces es algo Que me está consumiendo Un recurso Que la verdad Me vale riata Me vale 2 kilos La neta Y no es que más Entonces Ahora si tuviera A lo mejor sobrado Es a los pones Y ya Aunque no les ponga atención Pero ahorita como Es algo que no me No les presto atención Yo lo que quiero Es que se vea bien El camioncito Las trellitas Las carreteritas Que lo que tengo presente Se ve así Te lo doy como consejo Si estás limitado En tu PC Por ejemplo Arriesga unas cosas No sé Por ejemplo Sombras Y en altos Al menos En altos Y las matas Por ejemplo Todas las matas Para abajo Esas no Y para ese miembro Aquí No sé si estás En el celular O en la PC Pero donde te diga Hay como que Un billetito A un lado Donde escribes El chat Ahí dale click Y te va a aparecer Creo que va a hacerte miembro Está a dos favores No, no más uno No, no más bien No es un favor Es una consulta No es un favor padre Es una consulta Coronado del John Ruda ¿Ya lo compaste? No, tiene coronado El John Ruda No sabía padre Caos Gaming Saluditos Bienvenido Gracias Freddy Rivera Gracias por esa sub Bienvenido al canal Locochón Gracias, gracias Te agradece Machine Saludos Franco Cortés ¿Cómo estás? Hay mod para los gráficos ¿Y en el que? Yo con mi PC media Me jala bien En YouTube Andan unos por ahí Si hay mod de gráficos Si los hay Hay mods Bueno, creo Creo Bueno, es que No sé si se han Como mods Más bien son como Plugins o Reshades O sea, los hay No sé si hay Mod como tal Mod, no sé Pero bueno Si hay mods Que realzan los gráficos Sí, por ejemplo El mod de este De Realistic Roads Pues es un mod Pero no te realza El gráfico Sino te ajusta Realmente el materializado Entonces Pero lo que sí hay Son Reshades Plugins Eso sí hay Ahora si tu PC Anda como medio Más o menos Pues cálale Pero no te recomiendo No te recomiendo Que A ver No te recomiendo Que a lo mejor La metas O la sometas A Por querer bien Por querer ver Muy peor el juego Entiendo Yo jugaba En una laptop HP En la versión Beats Pero en ese tiempo También el juego Me lo corría macizo Ahorita quién sabe Tengo años Que no calo Esa laptop Es una laptop Que tengo acá atrás No sé si se ve en la barra Ahorita la uso Para escuchar músicas De cuenta No te mando un mensaje Te mando un mensaje Felito Juan Manuel Medina Bienvenido Apenas los Los JBX No yo no uso Nada de esos mods Padre O sea te digo Mi PC La tengo limitada Entonces Para que la someto Bueno me dejó El faster Que calara Los Brutal Graphics Y eso no lo he descargado A ver si después Lo descargo Y los calamos Aquí en En stream Para que vean A ver que hace Y a ver A ver como corre mi PC Ya más o menos Hablando cuenta A ver mi tarjeta Es de 6 GB Es una 1060 Y un i5 De cuarta generación O sea no Pero eso si Juego a 2K Entonces Quieras o no La resolución a 2K Me ayuda Que si lo trajera En 1080 Pues si lo iba a ver Tal vez como medio Medio Pues medio Medio Entonces realmente A mi lo que me está Haciendo un paro En que se vea Como un poquito Bonito Es el utilizar La resolución a 2K Pues Todo bien Alejandro Nina Bienvenido No sé Si te limite Por eso Obtiga larga La verdad no sé No sé si Ese tipo de opciones Se limiten En ciertas partes El dinita Más adelante Más adelante padre Todavía El 861 O cual Dina O el Dina Mamalón Eso también hay que Al Dina Mamalón Y el Dina 861 Necesito También meterle Más accesorios Me quedo Un poquito limitado Si trae Pero Un poquito más se puede Siempre se puede Un poquito más Vaya no Tengo 16 De RAM 16 de RAM Traigo No Traigo Una reliquia Traigo yo Usando Neta que si El Spartan Llegar a ver O a saber O a enterarse Que yo sigo Jugando Con esta PC Yo creo que Si me anda diciendo Ay que onda padre Hice magia O que rollo Pues no sé Le voy a decir yo Traes trupos O que rollo No sé que hiciste Una 1650 Y un i5 De onceava generación Pues traes Un buen procesador ¿No? Usé mi reshade Y voy fluido Y el lap Y el lap Ah muy bien Pues ahí está Es que trae buenos fierros ¿No? Una 1650 No sé cuánto llega O sea Yo no sé mucho de series Yo soy más como de Que me digan Que hay muchas más Especificaciones ¿No? Fue lo que me enseñó Danilo Sí Pero es que no Porque sea de Porque yo no estaba viendo Una Una tarjeta gráfica Que la vi en seis bolas Pero pues yo Porque las busco Por gigabytes Por ejemplo La 1080p O sea La 1080p Que me quemó el cabinas ¿Cómo se llama? Esa es de once gigas Y me jalaba perro Entonces dije Ah voy a buscar otra de once O más Pero con once Ya sé que pedo ¿No? Al menos ya Ya sé que rollo Con once Se puede De lo que hacía Pero ya mi hijo El Danilo No es que La 1080p Es algo bien Pues O sea Es una tarjeta Que no se hace Pero traigas un buen fierro Pues Mi hijo Por el PCI O no sé qué cosas Ahí por dentro Yo me fijo En los gigas Padre Y me fijo Me fijo en los gigas Porque no le sé O sea No sé yo De muchos componentes Pero de lo mío Sé que estoy enterado Que cuello de botella Y que este Y que la estrella Pero Lo que yo hice O como yo me empecé A dar cuenta A ver Por ejemplo GTA V es un juego pesado Pero el GTA V Mientras tú le vas subiendo Los gráficos Te va marcando Cuánto te está consumiendo De la tarjeta Pues tú 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 Ajá Entonces ya sé más o menos Me explico De ahí así empecé A saber cuánto necesita De tarjeta Así nomás Mediante Con un juego Ya de ahí Pues ya las cuestiones Técnicas De que no Pero es que fíjate Chécate esto Y el otro Y que Fifi Fifi Bueno Ese ya Mejor le pregunto A alguien que sepa Pero yo no soy Esa persona Para poderles decir Compren esto Yo soy el menos indicado Para eso El Dinama Malone Ah también Sí hay que hacerlo Hay que meterle la actualización ¿Quién es el que creó El troque? Está chulo Es el Terno Terno 99 Se llama Se llama Se llama Yo creo que todavía Existe ¿No? Pero quién sabe qué rollo No se copia El Terno 99 Era un paquete De camiones americanos Para el euro De aquellos entonces Ya me dice Que 50 dólares O 50 pesos mexicanos 50 pesos mexicanos Bueno No 5 dólares Deben de ser ¿No? Es que se supone Que yo según Debería de irse Al precio mexicano Que yo puse Debería de Hacer una Un recal Un cálculo ¿No? Como lo hace En el Facebook Otras 16 de RAM Todavía aguanta Otros 16 le meto Y si tiene Otras dos ranuras Esa pinche Tarjeta madre Que traigo también Es la B85 Pro Gaming Algo así Vieja la tarjeta Pues es de D3 Pues sí Si le ando metiendo Más RAM Pues digo Al menos Va a traer más RAM Sobradillo Salito Jonathan 50 pesitos exactamente Que 49 Yo le había puesto No es 50 Es 49 pesos Un peso es un peso Yo le había puesto 50 Un peso es un peso Si no preguntan A los del Oxo O los de la Walmart Entre centavito Y centavito ¿Cuánto juntan Al día Pues le estoy ahorrando Un pesito Y a lo mejor Te sirve para completar Que el cigarro Que la leche Que la soda Que las abritas Bueno No he hecho Mario Me va a querer café Y sí Porque ya me lo acabé Ahorita que entreguemos Esta ruta Igual me preparo Otra Si le subes La RAM Ya no te de Porque tienes Multitareas No pero Pues no Pero no tengo tema O sea La PC me corre bien Algunos juegos Si ya no Me lo soporto Por ejemplo El que te decía El Ark El nuevo El Ascendent Ese si no me lo corre Ni pa' madres Pero igual Sin inventarme Son otras Han de estar baratas Las RAM Ahorita Y luego Yo no soy De los que buscan RAM así De colorcitos Yo entre menos colores Tenga en la PC Que se cita Esa chingaderita Mejor No me gustan Por ejemplo La tarjeta Si Ya trae una luz Ahí Pero si yo se la puedo pagar Se la pago A la chingada No me gustan Pues no No estoy viendo El monitor Que una vez El Danilo me dijo Una vez que coticé Así A ver Que le metemos Y no Pues le dije Pues 32 de RAM mínimo Y la chingada Ya me dijo Estas Porque traen lucecitas Y le digo Esa luchita Necesito No hay pedo Las que sean Que se vean Así como Como esas ¿Cómo se llaman? Las RAM de las laptops Así La pura placa No hay pedo Le digo No crees que me voy a fijar En Si está bonita o no Porque no No Vaya No soy Digamos ¿Cómo se podría denominar? Como Como un Como Que me preocupe En la cuestión visual De la PC A mi me preocupa Que funcione Ay chingazo Hace cuenta Que jale bien No hay pedo Si está feo Hace cuenta Hace cuenta No me fijo En el físico Me fijo En lo de adentro En lo que hace La función Así Ahora que si Por el mismo precio A lo mejor Compro algo Que trae luces Pues dale Pues espándalo Pero no es como que Y más porque No quiero invertir En monotra fuerte poder ¿Cuánto traemos? Sentí peso Ahí Voy de bajadita 48 iguales Ok Sentí como que el pesillo Ahí Están los lejos De locaciones Déjenme decir Que estas sonitas Curvillas Estantillo Y ahorita Seguimos mitoteando Los trucos No Por cierto Salió un podcast Que hicieron Al de Sonora O sea Al güero Ahí para que Lo watchen Los coñones Ahorita les paso Si ustedes Quieren pasar a verlo Yo al rato Me lo voy a shootar Al rato Que me vaya a costar Me lo voy a shootar Salió hoy Yo iba a ver Que tanto Dijo el güero Si me dijo Me dijo Oye sale el podcast Y yo Ay a ver El vato no borró Nada Así como Lo que era Era Así Lo que dije Se dijo Le digo No está bien A ver Qué huevo Le iba a andar ahí Que quita esto Y que no Para que hablabas Mejor cuida lo que dices Mejor Si no quieres Después te va a andar ahí Zacateando O mejor no Si sabes que no te puedes controlar Dijo No está bien El chingazo Me dijo No si me vale rato Pero no sé Me dice No está bien Que te conozcan Como eres Qué filtro Ni que nada Bonito De ver el camioncillo Me gusta Me gusta Es que siento Que si me gusta Como que lo transmito No O sea No traigo Muchas cosas Todavía Pero así como Que veo Creo que O sea Yo lo vi Y dije Se ve chilo Se ve bien Se ve bien Así Se ve bien ¿Cuál es la calidad 2K? Es este 1440 por 256 O 256 por 1440 Sí Jonathan A veces No siempre Ya no acostumbro Pero sí Muy rara vez Ayer Antier hice uno Con el Dina Con el Daina Con el compito 85 Dina A ver No sé si al rato Lo vamos a hacer O qué rollo Porque también ya está viejillo Pues Ya el señor ya está No sé si le den permiso En el asilo De velarse Voy a ir despacito Porque aquí te voy a dar vuelta Entonces no tiene caso Que le pise No sé si aquí voy No importa Y luego aparte Aquí va subida ¿No? Y no creo que vamos a poder Entonces Yo creo que Segunda baja ¿No? No que no la pueda O a ver Madre mía Que no va a poder A ver 650 caballos Y aún así ¿Eh? Mira Va abajo Hijo de la llena La aguja Como va bajando Sé que me salían Las revoluciones Que acostumbramos Pero Era necesario Lo que yo Escuela Kikirushireska Donde se amarre Y dale 50 pesos cubanos Ok ¿Y cuánto 50 pesos cubanos? Ok Acer 50 pesos cubanos Hermano Tiene el Facebook Creo que aquí en Tutu Si es más Pues se lo puse igual Pues Es que Bueno Facebook es como muy Muy generalizado Y YouTube Si es como más Creo que YouTube Es más caro Todavía que Twitch Es que YouTube Pues es Pues ya saben pues Por algo estoy aquí En YouTube Por algo es mi empresa De base Es mi empresa Es mi casa aquí No me muevo a otros lados Lo he intentado Y ven ¿Qué pasa? Me aburro No De los demás No sé por qué me aburro O sea No me siento en casa Hagan de cuenta No me siento en casa ¿Qué hubiera pasado Si yo Desde cuando empecé Yo hubiera empezado En Twitch O en alguna otra De esas plataformas Por ejemplo En Twitch Que es una plataforma También ya vieja ¿Qué hubiera pasado? Fíjense Nunca me lo había preguntado Hasta ahorita ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera arrancado En Twitch? Yo creo que no estuviera Tan engranado Tal vez en América Ahí yo creo que Si hubiera estado Más en otros juegos Streamaría más Los demás juegos Y yo creo que No sé No sé qué hubiera pasado Yo supongo Que a lo mejor Sería como Como Y no sé Como la escuela Que yo veo Vaya Como el Tum Tum La demás palomilla Que a lo mejor Una platiquita Y después A ver qué jugamos Qué hago Qué hago Bueno Que yo soy más de programarme Más de no Y voy a hacer esto Y lo otro Y a lo mejor Ya como más Más programadito No tan improvisado El rollo No me gusta improvisar La verdad En nada Ni en la música Me gusta improvisar Siempre me gusta Al menos traer una base Un lienzo de algo Por ejemplo Bueno ok No sé qué voy a platicar No sé qué se va a tratar El directo del día de hoy En los temas Pero Sí sé qué Qué camión llevo Qué ruta voy a hacer Este Más o menos Ahí tengo puntos Que platicar a la palomilla Tengo que hablarles de esto Y ya Así me traigo como un Ya en la mente Un Es que hago mi tarea Me gusta streamear Entonces trato de hacer las cosas bien Entonces ya traigo Como yo idea de Ah Quiero comentar esto Tocar estos puntos Y de ahí vemos qué rollo ¿No? Y lo que va saliendo Sí soy así Saludos Bienvenidos a la locución Saludos Alex Ronquillo Julio Ramírez Pérez También saluditos Eh Saluditos Así que me faltaba Exigente Y se hace free ¿Y esa onda Daniel? Pues si no te puedes hacer en Facebook Puedes hacer aquí miembro padre Sin problema Aquí miembro de YouTube Si gustas Si no No hay problema Que seas tan especial Tan especial Pues Pues no es pues Bueno Fijón Soy fijón Para algunas cosas O sea Si soy como Bueno Ok Está bien Ah bueno 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 Haz de cuenta Si soy así Soy sentidón También Soy sentido Si Si tengo Ustedes aunque me vean perfecto Si tengo mis defectos Y mi defecto es ser perfecto Pero si soy sentidón Algunas Cuando la gente Digamos Cuando yo aprecio a alguien Eh Llego a hacer sentido Si es como de Y no lo veía venir No lo veía venir de ti Padre Es que mal pedo Así Cosas así O sea que pedo No se cuenta ¿No? Un saludo Para Adán Rodríguez Saluditos Para Adán Rodríguez Que se jubiló De la American Truce En el evento Dile que vuelva Porque ya se jubiló Padre Alguien jubilado Ya no puede volver a campear Padre Ya Ya ha estado de baja Ante el seguro Y todo eso Ahorita sale Este ronquillo 1700 cubanos Venga Tomar Como Como los colombianos No Serían 5 millones Imagínate Que me ganan Así de 5 millones Quienga suma Mañana PC nueva No 3 PCs Una para streamear O sea Una para jugar La otra para capturar Lo que estoy jugando Y la otra para poner Una movie de fondo O para ponerle ahí No sé Algo ahí Ahí nomás Que capte el audio Porque sí Dejen que me activen Dejen que me activen Un poquito en la chamba Y de ahí Con los Con los pocos ahorros Que tengo Gracias a sus A sus Chanetones Me voy a armar Algo bien Pero estoy esperando Que ya llegue la chamba Para poderle meter Con los ahorros Algo leve Me puedo comprar Pero Si me puedo esperar Tampoco Digamos Surge Entonces mejor Hago un paso bien Pues No nomás Comprar por comprar Porque tengo 200 pesos No me los voy a gastar Por eso No Es saber cuándo Eso si tengo mucho No es que sea joder Soy administrado Soy muy administrado Ahora que si Un día Me atoro En un gasto De que No se la renta No la completo Bueno Barra de lo del Chanetón De ahí Le voy a completar Un poquito De los ahorros Que tengo Porque todo lo voy ahorrando Todo lo del Chanetón Voy ahorrando Lo voy ahorrando Pero nunca sabe Lo que yo no es la neta Uno nunca sabe Que robio Se los digo Que tengo un año Inactivo Y no porque yo quiera Por huevón Me he mandado ya mensajes Que onda Que le dejan Decimos Ah luego te avisamos Aquí está Está muy baja la chamba Está muy baja la chamba Pero si he mandado Constante Ahí cuando ocupes Suplencia O que se ocupa base Ahí sobre Simón Ahí te avisamos Padre Ahorita no andamos ocupando Pero ahí Simón ya estás Y nomás no cae nada También yo creo Que cometí el error De platicarles mucho Y yo sí soy mucho De que A ver No digas todos tus proyectos Porque no sabes Quien te envidia No sabes Las malas vibras ¿No? Entonces siento Que cuando platico Algo así Se me ceba Entonces Yo creo que ya Mejor no platicar Nada de que Mañana esto Mañana hay toquín O algo así No ya mejor Ya que haya pasado No no pude Porque me ocupe No se cuenta Hubo toquín Cosas de esas Si soy muy de De esas cosas De hecho necesito Comprarme una pulsera De las rojas De las vibras Necesito comprarme una Porque de hecho Las que tenía Tenía Dos Tres Todas se me rompen Bum Me truenan Y yo no creen eso O sea era como que Tampoco es para esa madre Todo bien O sea Tampoco es como que Lo tira loco Pero también es como Ah bueno Hasta ver no creer ¿No? Pum Que se me truena A la madre Tres veces ya Ya he trunado Tres pulseras Y una vez que me sobaron Los quebrantahuesos Fija que me sobaron Por lo de la espalda Y todo eso Hombre cuando me sobó El compa Me dijo Oye estás bien cargado De energía Mijo Andas muy cargado Mijo Má chine El vato sudando Acá moqueando Y le chingaba Cuando estaba acá Tronando huesos Mijo Me dijo Oye tú Estás crunchy No Como que eres De los del Kentucky Acá Mijo Como la receta Esa crunchy Porque así Me hacía tantito Todo tronado Mijo Y aparte Andas bien cargado Mijo No El ambiente En el que andas Me dicen No sé que hagas Mijo Pero si traes Como ahí Mucha gente Envidia Celitos Todas esas cosas Y gato Entonces si necesito Pulseritas de esas Que decían Que se las tienen que regalar Pero a ver Si no tengo nadie Que me la regale Pues me la compro Pero ya leí bien acá Que onda Que rollo Porque también creo Que tienen que costar Como bendecidas O algo así No sé que rollo Pero me voy a comprar una Necesito Vale El reflejo Destello A una barra LED Es Programación Eh Si padre En los units En los units Y model también Tiene que traer El modelillo Pero con el unit Ahí le dices Que si quieres Que refleje O que tan Que tan lejos Que tan cerca Si no quieres Que refleje nada Que nomás se vea El puntito Ahora si no se ve nada O sea Ni siquiera se ve Que prenda Porque al menos Se tiene que ver Que prenda No hay problema Que no refleje Pero si no prende Es porque No está No está poniendo bien El nombre Entonces ese tipo De cosas La temporada buena Es que ahorita No manejo Por temporadas Ahorita como Hizo un giro Ahí el proyecto Ese es el tema No es por la temporada Es por Esperar a que Den bandera verde De que Que onda Ya Esto Lo otro Pero se han caído Muchas cosas De las que tenemos que hacer Y todas las he platicado Eh fíjate Que ya va a pasar esto Y uno platicándola Como de Eh fíjate esto Pero pues Como dicen No platiques tu logro Porque no sabes quién No quiere que te vaya bien No quiere Entonces eso Bueno Ya aprendí La lección La vez que les platiqué Por ejemplo Eh agarré un hall En septiembre Se cayó A las dos semanas A lo mejor Si no hubiera dicho nada Porque ahorita hay otro grupo Tocando ahí O sea Estuvieron rotos sin grupo Y ahorita hay el grupo A lo mejor Si no hubiera dicho nada A lo mejor estuviera ahí activo Así Ahorita El por mientras Ahí estuviera yo Trabajando los fines de semana Bueno de jueves a sábado Pero ya no voy a comentar nada Y más yo creo que Pues no sé quién está Del otro lado No estoy diciendo que sean malos Pero nunca sabes tú A lo mejor Mi 99.9 Es Cotorrea conmigo Eh todo bien Pero a lo mejor Ese .1% Un cabrón A lo mejor No me No quiere que me vaya bien En la vida No sé X No sé Envidia Celo Algo puede haber Entonces Ya por eso A lo mejor se puede caer No sé Quién sabe Entonces Ya Muchas cosas que hay que limitar En En Cosas que quieres que sucedan ¿No? De nada De ser Cuarito Que hay Edgardo Rodas Bienvenido Rodas Perdón Saludo padre Por no realizarle Inspección Ah chinga ¿Y dónde era esa? Pues no marcó ¿No? Nunca me salió Que pasara la basculilla ¿Cómo andamos de diésel? Ok Cuartito No le puse Reverseros Necesito poner unos Esloxillos Para poder Los reverseros Opcionales Poderlos activar Me están gustando Estas trailitas Están jalando Porque el tipo El pesito Te jala el camión Y todo ese pedo Ay chilo Esto no vamos a hacer Para atrás Porque para enfrente No voy a salir Mentiras que voy a salir Apagamos Llenamos Si puse las válvulas Saludito Si Diego Arribas Poco tiempo Siguiéndote Apenas voy Me toca coincidir Con tu live Saludos desde Rosarito Saluditos hasta Rosarito Baja California Está el Spring Break Está con topa Y ahorita no Diego Arribas ¿O no? O tú no eres mayor No baja Los Spring Breaks Lo que es Rosarito Ensenada Está el Spring Break Se pone en chilo En el Papas En el Papas Ambir Sale Sergio Vargas Amoladón De la espalda Dale, dale padre Si para que no termines Como yo Yo termino un directo Y termino con la espalda Así molida Entonces que les digo Cuando vean como que Ya me jorobé Díganme Porque a veces no No siento de cuenta Que estoy jorobado Hasta que me acuerdo Y es como Ay chilo Me tengo que enderezar Necesito los reverseros Padres Voy a poner las preventivas A ver si me alusan algo Para usarlas como reverseros Ese tipo me lo pasó El Dinami Si no te has reverseros Padres Pon las preventivas Y con eso Al menos te vas guiando Los que alcances A aguachar Y es el consejo Que he utilizado En algunas ocasiones Aquí me estoy atravesando Males Porque estoy saliendo De la carretera Y puede venir un carro Y busca De repente Este motorcito del C15 Suena como carro Como motor de carro Como de Chevy Así como de pick up Como de un forzón De repente Estamos a las altas Para no ser enfadoso Estoy bien enfadoso Con la gente Yo Ya me traigo a las altas Pero digamos Que como es Mi sesión O sea Mi perfil No estoy molestando A nadie más Por ejemplo Si estoy en convoy Pues sí Hay que controlar Un poquito más Pero aquí como Como estoy Solo jugando Pues no estorbo Más que A los robotillos De aquí del juego Pero así se ve Chilo el directo Pues cuando es de noche Se ve más iluminada La carretera Y aparte Que estoy medio Ceguetas Gracias a Robert Con ese emoji De cafecito Porque creo que Necesitas tener Instalado el DLC Padre Si no tienes Lo tenías antes Ya descargado El DLC Ese es un tema A mí también me pasó Yo lo que tuve que hacer Es desinstalarlo Y instalarlo El DLC De Steam O sea Despalomearlo Y volverlo a palomear Que me lo hubiera descargado Y ya me aparecía Porque al principio No me salía Y según ya lo tenía descargado Puede ser por eso Diego Rivas Del jale De la lluvia Que por lo que tiene La lluvia Como está Pues sí Sí creo en eso O sea No es que crea Sino pues lo he comprobado Padre Y pues bueno Padre A comprobación Es más Es más Está masivo No ¿Cómo es el dicho? De que no quiere ver O lo sé Pero desde cuenta Pues si estoy viendo Que pasa cuando hago Ciertas acciones Entonces dices tú Ah bueno Pues no Mejor ya no También he dicho a veces Ey ¿Por qué esto? Hablo conmigo mismo ¿No? O hablo para arriba ¿A quién le hablo? No sé Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y pues bueno Terminas Pensando en A ver Pues son subidas Y bajadas Que en la vida Y pues como dicen También ¿No? Que también son dichos Para hacerte sentir bien Pues pero el A ver El bajón está chingón Porque estás agarrando Viadas para que las subidas Te perra ¿No? Pues bueno Ya piénsalo así pues Que puede ser cierto Puede ser no sé Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué rollo? Pues es que llega un punto En que no sabes En qué creer O en qué rimarte A qué rimarte A qué decir sí Que no Esto depende ¿No? O sea por ejemplo Pues en activo Yo güey Verla A mí no me preocupa Nada en la vida De hecho En sí no me preocupa Nada pues pero Pero lo que pasa Es que a mí me gusta Estar activo güey O sea no puedo Estar sin hacer nada Nomás ahí O sea sentir como Inútil a la vida Si ya soy inútil A la patria Por el servicio Por pie plano Imagínate ahora Ser inútil A la vida Pero es eso pues O sea porque pues Estoy bien O sea no 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 me puedo quejar de nada Por lo mismo O sea una persona Me administro Ahorro Todo eso Porque uno nunca sabe Hasta porque tengas El mejor jale Nunca sabes güey Entonces siempre Hay que ser administrado Entonces Yo nunca pensé Que fuera a llegar A pasar eso De que no Pero qué bueno que Aprendí algo A mi padre Y siempre fue Porque yo decía A los que Apas si tienes dinero No no tengo Y era como Yo decía Porque si yo sé Que ahí tienes dinerío ¿No? Cómprame unos tenis Cómprame esto No no tengo Pero a la siguiente quincena A ver Vamos por los tenis Y después aprendí De grande Que no era Que no tuviera Era que sí Pero tenías Los ahorros Para prevenir Ciertas cosas Y ahora ya lo vivo Y es un ejemplo Que yo digo Gracias pa Por enseñarme eso Porque ya No pensé Que fuera tan rápido Pero ya estamos En ese proceso Pues de Sobrevivir con eso Pues O sea que Qué bueno que te preparaste Al desastre Haz de cuenta Que armé un búnker Armé un búnkercito Para cuando se prestara Sobre ¿No? Y pues Hoy lo tuvimos Que estar utilizando Lo hemos tenido Que estar utilizando Ese búnker Y todo bien Pero sí me gustaría Como estar Yo soy una persona Que sí No es imperactiva Pero sí me gusta Como que siempre Por eso Yo me relajo mucho Aunque me canso Por eso Me engrané mucho Lo que es tema Edición del Z model Porque si no tengo Nada que hacer Al menos ahí Es como A ver ¿Qué puedo hacer esto? Y tú O sea Es más eso Que realmente Es otra cosa Para mí no me gana Nada el de Para presumir un camión Para eso no Para mí es porque Yo lo uso Como recreativo Pues Y eso pues bueno Trajo A la palomilla Que le gusta Lo que hago Todo eso Eso ya es un beneficio A causa de Pero Hasta la fecha Mi prioridad Es eso Hago las cosas Como algo recreativo Para mí Pues Entonces ya de ahí Viene lo demás Y así Así es como Es esto Lo está hablando Una persona 34 años Yo creo que ya Con la Bueno no creo Porque estoy Sé que soy Suficiente maduro Para lo que tú quieras Tengo mucha madurez Que aquí A lo mejor Quito un poquito La madurez Porque aquí estoy En un tema De estamos jugando Estamos platicando Estoy conversando Con mucha gente Entonces es Es otro tema Pero 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 tampoco Me da pena Así como decir 34 años Y sigues jugando Si padre Y así tenga A lo mejor 50 Si disfruto el juego Lo hago Si disfruto los camiones Lo hago Si me gusta editar Lo hago No tengo tema No me da pena No me da pena Ese aspecto ¿Por qué? Porque pues Me gusta Me gusta Y todo eso Igual que la música Bueno no En la música Por ejemplo Ya tengo un plan B Para cuando Ya realmente No pueda tocar Yo en vivo O sea que no pueda Yo estar activo En vivo Yo me doy cuenta Que hace mucho De clases En la escuela de música Se llama Gemartel Y bueno Estuve Dando clases O sea ya como docente Clases Como unos 3-4 años Entonces cuando yo dije Ya porque a mi no me gustan clases Se me hace Nunca es mi Nunca sido mi sueño Dar clases A mi me puedes pedir Dame clases Te pago No padre No quiero Pero esa vez pues Digamos me obligaron A ser maestro Lo requería El rector De ahí El director El dueño Era como No es que te necesita Y no me lo decía Él Me lo decía La encargada Pues La rectora Podemos decir Es que te quiere Y que a mi Yo tengo que darle Solución a esto Le digo Bueno Vamos a hacerlo A mi no me gustan clases Para empezar Vamos haciendo Un business Vamos haciendo Un negocio Un trato Y sobre Jalo Si no va a ser así No jalo Me quedo como estoy Yo estoy bien a gusto Así Ya me dice Bueno A ver que quiere Ya le empecé a ponerle Mis tratos Me dijo Ok va Está bien Se hace Arre arre Y bueno Se aceptó el trato Y estoy muy a gusto Eso sí Cuando No me gusta Dar clases Pero cuando Me tocó Tomar ese papel De dar clases Lo hice bien Porque si yo Voy a hacer algo Lo voy a hacer bien Si no No hago nada O sea Le voy a dedicar Le voy a hacer esto Y todo La onda Entonces Y así estuve Tres, cuatro años Y hasta que dije No ya Ya fue mucho Para probar Para ver Que es dar clases Así ya Ya no es como A ver Enséñeme esto Ah pues Lo que así Ya sobre No Ya era un dar clases Algo bien Pues A preparar gente Ya Que Pues ya no son tus compas Ni nada Es gente que está Confiando en ti Entonces bueno Tú eres cuatro años Sí Ahorita estoy orgulloso De lo que hice Porque sí Ahorita tengo No sé cuántos alumnos Tuve Pero al menos Que yo sepa Porque los tengo En Facebook Instagram Y que alguna vez Me mandaron mensajes Agradeciéndome Son cinco alumnos Los que tengo ahorita Bueno Que tuve Que hasta la fecha Me dicen profe Que me agradecieron Y todo Y yo también tocando En cruceros Andan en Que a mí Me han ofrecido cruceros Pero yo eso sí No digo que no Yo quedé muy traumado De morro Con los barcos O sea De mucho viaje en barco Cuando íbamos a Tepic La Paz Mazatlán Todas las vacaciones Era cruzar en barco Y ya no Y ya quedé asqueado Del agua yo O sea De lo que es el tema Barcos Puedes pasar Un día En un barco No Pero cruceros Si no Y ahorita está de moda Mucho trabajar en cruceros Pero no Para mí no Siento que tengo Cosas más importantes Que hacer aquí O tengo que estar aquí Listo pues Sí No voy a jugar O hacer otras cosas Ahorita pues Este es mi También mi pasatiempo Chilo pues Dale Diga la regla Que descanse la colchón Buenas noches Saluditos ojos de sol Bienvenido Nadie te lo dice Sí Nadie te lo dice Pues sí te lo dicen Los bancos y eso Pero no No te van a enseñar En un banco No pero O hasta que no lo ve O no lo Porque a ver Ahorita puedes ganar bien Lo que te metas ahorita No sé Lo que sea tu sueldo Bueno Yo te voy a enseñar Eso que tú ganas Destina cuánto tienes Para gastar Tus gastos fijos Cuántos son No pues tengo que gastar Tanto al mes Bueno De ahí en fuera No sé Pongamos un Un 100 pesos No sé Ganos 100 pesos al mes O a la semana Como ejemplo Bueno A ver Yo de estos 100 pesos Tengo que pagar 50 en casa ¿No? O lo que sea Tus gastos fijos Los gastos fijos que son Los gastos que tienen que ser De sí o sí Que no hay vuelta atrás ¿Ok? Llámese renta Llámese mandado Llámese internet Luz, agua Gas Este Un gasto fijo Ese siempre va a estar Constante Como una gota de agua Así Como una goterita Siempre Eso sí Y de ahí De esos 100 pesos Ponen hasta 50 ¿No? En eso Ok Te quedan 50 De esos 50 Yo diría Ahórrate No sé a lo mejor 20 10 Si puedes 25 25 Si puedes 40 40 Y eso destínalo a una cajita A un ahorro Y ese no se gasta Entonces en tu bolsa En la bolsa Vas a traer 15 pesos 20 pesos No sé Lo que hayas destinado Para ya gastos Para ti Porque también se vale gastar Ok Ahora ahí les va otro ejemplo Puedes guardar 20 pesos Ok Pero dices tú Pero me quiero comprar algo Para la computadora Un juego Ah bueno De esos 20 pesos Dices tú Bueno Voy a ahorrar 10 Voy a ahorrar 10 pesos A la caja de ahorro Y 10 pesos Para comprarme El juego O la tarjeta Ah ok Te haces eso Hasta que juntes esos No juntes Haz un ahorro Para gasto Y un ahorro Para Para cualquier emergencia Ya te gastas Te quedan 10 pesos 20 pesos En la bolsa Para que te lo gasten Lo que quieras Si se te acaban Antes del pago Pues ya no traes dinero Hijo Ni modo Ya no traes Y nada Ah bueno Le voy a agarrar 5 pesos A el ahorro No No existe ese dinero Porque está destinado A algo Punto Así es como Como yo le hago Pues Ese dinero es intocable De cuenta Ese dinero no existe Eso es para esto Nada más Y punto Vámonos Esto es César Alberto García Bienvenido Pues que ya de grande Ya lo experimentas Y hay gente grande Que aún así no ahorra Que así como llega Puta Llega el dinero Y así para pagar Deudas Yo por ejemplo Soy uno de los que No puedo tener deudas Echero sacar algo a crédito Puta No hombre padre Yo si salgo algo a crédito No sé Algo que me cuesta 500 pesos A crédito A 12 meses O sea A lo mejor para facilitar O sea Yo no sé gastar a crédito A meses sin intereses Yo no sé gastar eso Porque yo soy de los que A ver Si voy a gastar Algo a 12 meses Es porque ya tengo el dinero Ahí guardado Para pagar todo Así Yo no puedo ir así De que Y a ver Como le hago para pagar este mes Como le hago para pagar el otro mes Y no A mi no me gusta vivir así Mejor no tengo nada Por eso Yo lo que Aprendí aquí O lo que dicen mucho Es que un godín Viaja más que tú Alguien que tiene Hace cuenta Que yo puedo viajar Yo podía viajar mucho Y no lo hacía Porque decía No es que es un gasto Que pa' que ahorita Que aún así viajaba De vacaciones Y eso Me daban los lujillos esos Pero Un godín viaja Todavía mucho más Y si un godín gana Menos que yo O sea Más o menos Pero a lo que voy es A ver Lo que pasa que Bueno no es godín Pero hay gente Que tiene el chip De vacaciones Pagarlas a meses Sin intereses Está bien Se respeta Cada quien como gaste Yo no puedo Yo si me voy de vacaciones Así Y porque la última vacación Este Fue así Compré Vuelo Y no sé qué tanto A meses Hombre Yo no pude disfrutar Al 100 Porque ya estaba pensando Ay pero el otro mes Hay que pagar O sea no No disfruto Yo si pago Una vacaciones Ahí ya pagué Llevo mi dinero Para gastar allá Y va Y yo no regreso Sin deudas Pero regresar Y endeudado O sea Literal Realmente El resumen Es yo no puedo Vivir endeudado Yo no sé Tener deudas Por ejemplo La renta Y todo eso Que es una deuda fija Eh Pucha Llega Yo tengo Hasta los 14 Para pagar Hace cuenta Ese es el contrato Y con mi casero No yo los días primero Pum Ahí está La feria Y Los días primeros Ahí está tu feria Porque no sé Tener esas deudas O sea Si gasté algo En la tarjeta de crédito Ya estoy esperando Que llegue el cobro Para que ya pagar Y quitarme esas deudas Hace cuenta Así No sé tener deudas No sé vivir con deudas Por eso Por eso no tengo Porque no debo No tengo Porque no debo Por eso Lo que tengo Lo he Lo he disfrutado Por lo mismo Porque no lo debo O sea No tengo pendientes Le voy a cambiar La parrilla ¿No? Un poquito más brillosita Que se ve más cromadita Que buena tomita Para short Short de YouTube Pero sería aquí Es que ya tengo medido Ya tengo medida la imagen Aquí en el monitor Tengo ahí unas Unas marquitas Que es lo que abarca La pata de Para los shorts No padre Si ya todo Ya tengo Les digo que yo no hago nada Ahí se va Todo lo preparo Aunque parezca Que a lo mejor Las costas de ahí Se van Pero las preparo Ah si Un carrito Si pues ahorras Para lo que quieres Pues Simplemente Ese es el truco Saber ahorrar Cuando hay ingreso Ahorras Por ejemplo Ahorita con las becas Que le dan A los que estudian Si gástenla En lo que quieran No pasa nada Pues Ni modo que les diga No es para los cuadernos Finalmente te lo gastan En lo que tú quieras Pero ahorra De esa beca Ahorrale Destina algo ahí Para ahorrar Si es tu ingreso Porque no trabajas Es un ingresillo O que te dan 50 pesos A la semana Que se yo No se domingo Ah pues Me dan 50 a la semana Voy a ahorrar 20 y 30 Lo voy a gastar O 30 ahorro Y 20 gastos Y ya listo Vámonos Así pues Es fácil Es fácil Nomás que si Hay que acostumbrarse O hay que agarrar Esa cultura Esa maña Ese Ese Acá pues Ese truco Aprender Tenemos muy patrocinado El canal Hoy no Tenemos publicidad móvil Esos faritos Casi le dieron todo que ver Al frente del T600 Esos faritos Del DLC del W900 Algo bien Gracias SS No necesitamos Los demás camiones Que onda Para cuando Los Tuning Packs Los DLC Tuning Pack Así le hago El dinero De ahorrar Es que así es El de ahorro Es no se gasta No No existe ese dinero Es así Así es Ah sí Ándale Tener un buen sueldo Y seguir viviendo Como A ver Como la palomilla Que no tenía O que hay más o menos Y cuando tienen De volarse Por eso De volarse Ve quien no tenía El que carecía De cuenta Y no estamos hablando De carecía De Una pobreza extrema No Simplemente Cuando no tienes Es cuando más necesitas Presumir El que Como quiera Siempre ha tenido O algo así Nunca presumas Así de fácil Ahí de volarse Te das cuenta Quien es Los millonarios O O los No millonarios Porque no necesitas ser millonarios Simplemente a lo mejor Si nunca habías Tienes un sueldo De 20 mil pesos Cuando lo tienes Puta Te sientes Como que te puedes comer El mundo Es padre Ya ese sueldo Ya ni Ya ni alcanza A veces Pero De volarte Te das cuenta Porque son de los que Ya quieren comprar El mundo Y bueno Pero si Por ejemplo Si Si a lo mejor Estás acostumbrado No necesitas presumir No necesitas nada de eso Tu sueldito bien Acá algo bien Y dices Yo voy a seguir viviendo igual Por ejemplo Yo soy de los de esos Puta Yo puedo gastar en muchas cosas Menos en ropa Y esas cosas Yo la neta No soy muy ropero A menos que Necesite De que Ah Mañana Que tienes que traer Camisa roja Ah bueno Hoy me compro una playera roja Una camisa roja Y ah Ya tengo una camisa roja Pero mientras Yo decir Voy a comprarme Nah Me da mucha flojera Me da mucha flojera Y aparte Porque compro lo que veo Yo no puedo estar eso De darme mi bien Ni los tenis Así Que me gustan los tenis Yo era fan De los Coleccionaba yo tenis DC De hecho Todavía tengo Me quedan dos pares Porque los demás ya Los dejé en una bodega Dije No voy a andar cargando Con tanto tenis Que ni me pongo todos Llegué a tener 42 pares de tenis DC De botita En ese tiempo Se usaban Hace Estoy hablando Hace Que será 10 años 8 años 9 años Yo lo usaba mucho Que es de derecho Simón de derecho Este Pero ya Dije no Ya Tenía mucho tenis Eso sí Tenis Pero ya ahorita Ya no Ahorita lo que ocupo Lo que necesito Lo que ocupo Con eso Cambia el chip Pues Respecto Ricardo Bienvenido En la opción Saludos Buenas Ángel Gutiérrez Que fíjense Que ya se van a poner De moda otra vez Los tenis Los Osiris Los DC El modelo Torta Pues Que yo tenía De esos también Y dije Chín Ahorita que se van a poner De moda Pude haberlos Sacado otra vez Los DC de Torta O los Osiris Los Ecos También los Ecos Salieron Tortitas Este Ahorita ya se están Poniendo de moda Otra vez Dije Y ahorita era El momento Para sacarlos Estaban nuevos Bueno porque muchos Tenis No los usaban Era nomás El comprar Por comprar Dale Cesar Free Pero pues Te digo Pero bueno Uno está Morro Y comete Errores También es parte De experimentar De decir A la madre Pero ponte a pensar Imagínate Bueno una vez Lo hice Es inútil pensar así Pero una vez Le dije ¿Qué? ¿Qué tanta feira Tuviera yo ahorita Si no gastara En lo que he gastado A partir de X momento No sé A partir de tus 18 años Imagínate Cuanta feira no tuvieras Pero a ver Si lo gastabas Es porque Te intentabas gastarlo Ya sea por pendejada Por X Por experiencia Por vivir O porque te querías Gastar en algo Si te hubieras ahorrado Todos esos O al menos Todos esos gastos pendejos Que lo podemos decir ahorita Como este ya es un gasto pendejo La neta No sé El haber comprado Algo que Que ni siquiera Por ejemplo Miren Yo un gasto pendejo Que lo digo sin problema Es Les digo Es que Pero es el carrito De gasolina Pero es un capricho Que yo tenía Un carrito de gasolina Ahí lo tengo guardado No lo uso No tengo donde usarlo aquí Una vez Dos veces que lo usé En otro departamento Que vivía Así estaba en la calle Y los vecinos Era Porque es lo malo Aquí en México Los vecinos te quejan por todo La verdad No puedes tirarte un pedo Porque ya Eh guarda silencio Pero tienes que aprender A vivir en la ciudad Ya ven que pues No sé Allá en mi casa Pues tú llegas Tienes fiesta en tu casa Y Pero son casas Pues aquí son departamentos También son diferencias Costuras Costumbres también Culturas distintas Entonces 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 prendí el carro Y todo Andaba en la calle La calle Y salían Eh es que a mi mamá Le duele la cabeza Eh Porque hace ruido Pues suena moto esa mamá Suena fuerte Ese es un gasto Que dice que Pa' qué Ahora para poder usarlo Tengo que agarrar carro E irme a la marquesa O otro lado Allá Pues ya Que hueva Ese es un gasto inútil Pero es Que son gustitos Que si me hubiera ahorrado Ese gusto A eso me refiero Si ahorrara Todos esos gustitos Que algún momento Dije Es un caprichito Me lo merezco Porque a veces decimos Me lo merezco Pa' eso es el dinero Si te ahorraras Ese Ese me lo merezco Y te lo ahorraras Te a mi jares Yo creo que ya tuviera Tres edificios Construidos fáciles Ay adere Que viviera de las rentas Me gusta verle Esta tomita Al 360 Tiene muy buen Tiene muy buen Buena vista Muy buen ver Y aquí se nos va a colgar Voy a controlar con el pedal Para la fiesta Nos vamos pa'l ranch O sea Para acá Para En lugar de te agarrar Fiestas Allá donde vives tú Eléser Se vienen a México ¿A dónde te refieres? Ah O para el ruido Para el ruido Allá en mi casa En su casa Cuando gusten los coches Ahí con mi papá Lucha Pues imagínense Yo tocaba la batería En mi casa Nadie decía Ningún vecino Acá No, no hay pedo Pues Allá también Pues eran las tardesillas Pero nadie te decía Nada Eso todo Son diferentes formas Pues Allá se respeta mucho Es tu casa Es tu pared Está bien Son culturas Culturas Y pensamientos Distintos Ahora yo soy de unas personas Que a mí el ruido Me vale rianta Porque hace poco Teníamos un vecino O tenemos No sé Que tenía música Alta hora de la noche Pero a mí Y habladito Puerta con pasillo Y habladito Pero a mí nunca me Así como podía decirle Bájale A mí me vale rianta Porque yo Sí puedo dormir Estoy acostumbrado al ruido No sé Me vale rianta O tengo esa cultura De a ver Pues es tu pared Es tu casa Es tu puerta Si fuera en el pasillo Lo mejor Pero Pero yo Es así Y no me molesta Tampoco No me molesta No sé Y tampoco a mí Me gusta hacer ruido No me gusta O sea Soy músico Y yo creo que por eso mismo No me gusta De ir a mi casa Y yo tener Hacer ruido No tengo esa costumbre De no Por lo mismo Por eso yo le preguntaba La Travesaldina Oye Pero llegas de Manejar trailers Y todavía quieres llegar A jugar trailers Es como Sí Porque yo era así Yo venía de trabajar De tocar Y no quería ir a la casa A tocar Era hasta Al contrario Era como Sí Ver una película Ver algo Directo Algo así Pero no quiero Ruido de música Pues No sé Igual por lo mismo Pero también Si alguien Si alguien tenía música O algo fuerte No me molesta No me causa No me causa Conflicto X pues X pues Voy a ir a mi casa pero el revolucionario si suena bien como en bajillos como que suena de repente como a pica como a motor de carro o sea de carro grande como a pica y pues si y no a todos lados a la república mexicana porque no en todos lados en todos lados se puede tampoco esto es Javier Martínez como anda lo escucho buena noche el prese tampoco me ha tocado no ah bueno si pero me tocó con las otras trailonas ese T2000 ando traiendo cual T2000 cuando sacas un mod como el de mi foto de perfil no alcanzo a ver la foto es una fotito así además yo creo que está más grande mi dedo el dedo gordo está más grande la verdad pero es que lo alcanzo a ver bueno necesitas mandarme fotos en el el instagram en el shanake game o en discord shanake game que está 20 y 27 y porque aquí no veo no se nota la foto nomás veo una foto como es blanco nomás alcanzo a ver una manchilla blanca y un fondillo como oscuro no pero así en detallado no veo pinto el T600 680 next es que ya no yo no me decido no pues no sé yo no como pues sabe no sé que pero que te gusta traer como más de más estética más estética o más este o más como pues de empresa o como es que es diferente de gusto hay palomía que si le gusta traer así una sola pinturita lisito y vámonos y se ven bien pero para gustos pues es personalidades hay palomía que le gusta puro traer de empresas está bien se ven chilos palomía que le gusta también traer bueno ahí lo que te puedo decir es mejor búscate unas fotos de internet una foto de internet de next gen y chécale así le voy yo cuando no sé cómo armarlo pintarlo pongo este T600 y ya salen fotos y voy viendo ah esta pintura se ve chila y así cuando no sé qué rollo pues cuando no soñé no siento el carro ful 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 vamos para atrás ya nos acomodamos para empezar a ingresar ya hacia atrás ¿qué empresa? no pues no sé pues busca tener una empresa ahí busca 380 en 100 empresas y ahí te van a salir y listo padre ese es un tip que yo hago te lo regalo para que veas cómo trabaja Janek así es como yo trabajo padre está mal que te lo ha pasado porque estoy pasando mis trucos te estoy pasando mis trucos y es como pasarte una esencia mía pero ahora pues a lo mejor si lo haces a lo mejor no te sale porque esa es mi forma mi esencia y no pero no quiero cambiar la palanca todavía ahí tengo la otra bueno la que voy a cambiar hasta que esta ya dermente de madre a la voy a exprimir hasta que diga y ahora si no jala para nada y de todo modo les voy a echar mecánica y cablecita pero ya sé que es lo que hay que soldar ya sé que se soldó y hay que soldar o no está soldado pero ya está ya está a punto es que los cablecitos son así un cablecitititititos trae la palanca la logitech que debe venir más reforzador ¿no? que sea ese tipo de cosas pero yo creo que también lo hacen desechable ¿no? por lo mismo para que compres por eso te la venden aparte también comprarla es que también como uno tiene la costumbre pues de dejarle la mano recargada al menos yo como si tuviera en el carro pues o sea siempre mano en la palanca y eso es lo que la va a desgastado también ¿vale? entonces ya no están dale dale los TGC algo bien de hecho está viendo que hay unos va a subir el Juan Sobre Rueda casualmente fíjense casualmente estamos como conectados el Juan Sobre Rueda un T600 Cheetos amarillo ya le saqué el screenshot a la publicación que subió a YouTube y dije ay papá de ahí me voy a agarrar para dos, tres trucos para dos, tres trucos en donde en Instagram tal vez porque te tengo que como aceptar o algo así pero tú ahí te comento y ya para que me la mandes pero no tengo T2000 a la mano necesito buscar uno ah bueno si tengo uno pero hay que ver tu T2000 a ver que tanto que tanto truco necesita mi Simón pero tienes que esperarme tampoco creas que para mañana ni nada de eso porque tengo muchos camiones en cola todavía pero Simón pero Simón a la mona ya estás copiado confirmado vamos a sacar en primera me agarran una semana un día o sea o sea en algún momento me agarran una semana puro practicar así full a llegar el punto en hacerlo en así y listo vámonos que sea rápido que sea rápido lo vamos a lograr yo sé si quiero me lo pongo me lo si lo logro pero tengo que tener ganas tengo que tener ganas unas trailas y un camión y con ese ponerme a practicarlo no estar cambiando de trail no estar cambiando de camión con ese practicar hasta dominar ese hasta dominar ese camión y esa trail ya que la domine ahora sí a ver otra trail un ferras no ferras para lantito para tantito cargado que bueno el error que también siempre cometo volanteo mucho es que no sé siento que tengo que volantear mucho les digo pero siento a lo mejor no es cierto y pues yo solito puedo yo solito me meto el pie en mis cosas gracias Javier Martínez gracias gracias y ese es tuyo o de quién es el que es mil ah andas trayendo es tuyo ah ok ahí quedó ¿de dónde modulas padre? ¿para dónde andas? para esos son tus rumbitos por ejemplo ahí ya siento que se carga a la izquierda lo voy a engranar para la derecha pero como a veces lo engranamos mucho pues se te va de más pues es el tema también ahí por quererle ganar luego la carga más uno bueno para atrás y ahí quedó así nomás quedó eso sí siempre la prepotencia el tirachopo nunca falta ah pero pega está bajona la quinta la traela pero no importa no pasa nada descargamos por el sur oeste aquí en Tux ah en Chiapas ahí quedó saluditos toda la palomía en Chiapas y le ha tocado ver el Shakiste para allá para esos rumbos o no al Fénix al Dinama Malón al Guerrero Ilustre traen un techo siento no que del cuñado o algo así el blanco también ese me tocó traerlo al canal nomás lo vi en el video del Shakiste ay papá venga yo para acá también lo armamos casi todas las flotillas me traje del Shakiste y todavía faltan por treme más todavía faltan por treme mucho más bueno es que bueno ahorita creo que nomás puro Fénix y el Dinama Malón que lo está armando pero ahorita creo que el Fénix también es el único que creo que trae creo que ya ni el Guerrero Ilustre salió yo creo que se fue más para Facebook ya no me salen mucho o sea ya no me salen notificaciones o alertas aquí en YouTube del Shakiste hay que buscar tengo que entrar a buscar el canal de Kikirushillo no lo he hecho porque sé que me voy a engranar y me voy a poner más el camión y todo eso pero tengo que entrar a ver el Shakiste tengo que entrar a ver Kikirushillo a ver qué rollo lo del Ariel Vlog creo que también cambió de canal ya no es Ariel Vlog creo que ahora es otro ay qué rollo ay qué rollo se armó un despapalle para bien dice por ahí bueno me voy a despedir muchísimas gracias gracias por acompañarme en este viernesillo por hacerme un viernes pues ameno porque pues les digo no sé cómo funcionan los viernes en YouTube nunca había estado muy pocas veces he estado en directos aquí pero no sé no sé me siento raro pues vaya me siento raro pero muchísimas gracias por acompañarnos ahorita yo voy a desayunar realmente me retiro porque quiero comer tengo hambre no he desayunado y todavía me tengo que preparar esa es la hueva que me tengo que preparar todavía pero bueno el día de hoy trajimos el T600 locuciones uno más uno más para la yarda y nos trajimos las huevas que las pueden adquirir en el Patreon de Juster91 ya vieron las carguitas están pesadillas están buenas algo bien trae en full sencillo este y pues bueno en la descripción les dejo el link para que si gustan ahí adquirirlas adelante con toda confianza ya están caladas ya llevan el sello chanequero de que todo bien ya pasó en el código del sello de calidad si lo dijo chaneque todo bien padres con confianza vale pues los chanes que tengan excelente viernes que sigan teniendo excelente fin de semana inicio de fin de semana saluditos a todos los chanes ya saben salate perro que no comparta ya pues tengo hambre pues digo que no he desayunado pero igual a ver si el rato no sé a ver qué rollo no creo pero a lo mejor si le doy una ruta con el Dina no sé pero ahorita lo que me urge es comer tengo un chingo de amo dale Jonathan saluditos a todos Robert LCR Ulises gracias a los moderadores que siempre están Jesús 0607 saluditos y ahí saben salate perro el que no comparta y este es el canal de su amigo chaneque que es todo buena noche se van molestiendo dijo mi nana arriba por la mañana que vamos de ojito meñó ya te metes capi capi chanel 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 Gracias por ver el video.